¡Hola familia Energy! ¡Feliz día! Pues bueno, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo video, una rutina de abdomen y cardio que va a estar buenísima. A mi lado, Coach Rosy Gómez. ¡Hola! ¡Hola Rosy! ¿Cómo estás Rosy? Muy bien Mari, aquí emocionada, contenta, ¿verdad? De estar una vez más con ustedes, más listas, más que dispuestas. Así que hoy toca trabajar un poco la barriguita, así que vamos a darle con todo. No vamos a utilizar nada de peso, vamos a utilizar el peso de nuestro propio cuerpo. Ocho ejercicios excelentes, así que vete preparando. Vamos a darle, pues bueno, a calentar un poquito el cuerpo, vamos a comenzar a girar nuestros tobillos, ahí calentando nuestras articulaciones, hacemos unos circulitos con la pierna, lo vamos a cambiar hacia la otra. Eso, nos vamos preparando, recuerda tener ahí a la mano tu agüita, una toallita, vamos a empezar a hacer un trote ahí ligerito. Vamos, que se vaya calentando nuestro cuerpo, preparando y también, como siempre, preparando esa mentalidad positiva y fuerte. Muy bien, hacemos un, dos, tres y abrimos. Un, dos, tres y abrimos al otro lado. Venga, ¡uh! Eso. Ahí preparando nuestra cadera, haciendo esas rotaciones. Eso, esa movilidad articular. Un, dos, tres, giro. Un, dos, tres, giro. Muy bien, uno más. Eso. Ahí vamos a estar tocando la punta del pie con el brazo contrario, estirando bien nuestra pierna, que se sienta el estiramiento, ahí el jaloncito desde el glúteo. Muy bien. Eso. Uno tras otro. Excelente. ¡Uh! Muy bien, muy bien. Vamos a llevar nuestros talones atrás en tres, dos, uno. Y ahí nos vamos, coordinando el movimiento también con nuestros brazos. Aprieta desde aquí. Ya estamos trabajando ese abdomen, manteniendo ahí el enfoque. Apretadito. Muy bien. Respiración. Inhalando, exhalando. Eso. Mantente. Mantente. Vamos a dar pequeñas pataditas al frente en mommy kicks. Alternamos el movimiento con los brazos. Muy bien. Y mantén contraído tu abdomen. Sigo, sigo, sigo. Muy bien. Bien. Nos vamos a ir a una posición de plancha a llevar rodillas al pecho. Vámonos. Ahí una tras otra. Eso. Y ahí activamos un poco más nuestro abdomen. Respira. Inhala. Exhala. Muy bien. Vamos a sentadilla. Arriba. Arriba. Uno, dos. Regreso a plancha. Excelente. Vamos, vamos. Pecho al frente. Glúteos abajo. Muy bien. Eso. Última. Vamos. Y aquí cerramos con unos pequeños saltitos. Arriba. Eso. Muy bien. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Uy. Vamos a estirar un poquito. Ya entramos en calorcito. Llevamos talón hacia atrás. Estirando también esa parte baja. Muy bien. Cambiamos la otra pierna. Vamos a separar nuestros pies y tocamos punta de pie. Brazo contrario. Y vamos a levantar el otro hacia arriba. Trata de mantener tus rodillas extendidas. Y cambiamos. Al otro lado. Tocamos. Y trata de agacharte un poquito. De llevar ese torso hacia abajo. Regresa al centro. Vamos a estirar abdomen, por supuesto. Dejando la cadera al piso. Muy bien. Pecho afuera. Giramos un poquito hacia un lado. Ahí estirando el oblico. Y al centro, al otro lado. Muy bien. Caderas atrás. Tira esa parte alta. Estira tu espalda. Posición de sentadilla al frente. Bajamos. Muy bien. Nos preparamos. Listos. Vámonos arriba. Inhalamos. Hacia un lado. Y hacia el otro. Excelente. Ahora sí, amigos. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con un ejercicio de cardio, pues para activarnos un poquito. Este es de mis ejercicios favoritos de toda la vida. Vamos a hacer esas rodillas arriba. Tratar de mantener los 30 segundos. La misma intensidad. Trabaja al nivel de tu condición. Y también si requieres quitar los impactos, solamente levanta tus rodillas sin el salto, sin el impacto. ¿Va? Así es que listos. Vamos a darle equipo. Ponemos ahí la cuenta regresiva. 10 segundos en lo que te preparas. Si estás con un compañero, bueno, hay que darnos ánimo. Unos a otros. ¿Va? Venga. En 5. ¿Lista, Rosy? Listo. Vámonos. Vámonos. En 3. 2. Preparamos. 1. Y arriba. Venga. Venga. Vamos a levantar esas rodillas. Excelente. Vamos. Son 30 segundos. Manteniendo ahí la intensidad. Uno tras otro. Vea. Muy bien. 10 segunditos. Vamos. Levanta, levanta, levanta. Muy bien. 3, 2, 1. Excelente. Recupérate aquí. 10 segunditos. Es tiempo para respirar. Cargar energía. Y vámonos de nuevo. Arriba. Excelente. Sube lo más que puedas. Hasta donde sientas. Como en el ejercicio, pero que te estás esforzando. Sigue, sigue. Vamos. 10 segundos más. Sí se puede. 3, 2, 1. Tiempo. Excelente, chicos. Una repetición más, ¿ok? Ya se nos aceleró aquí el corazoncito. 3, 2, y vámonos. Arriba. Vamos. Hay que caer con la punta del pie, ¿ok? Es ligerito ahí. Muy bien. 15 segundos más. Vamos, vamos, vamos. Levanta, levanta ese ánimo. 5 más. Hasta arriba. 1, 2, 1. Tiempo. ¡Dios! ¡Uh! ¡Qué más comienzo! ¡Ay! Vámonos. Ahora uno de abdomen. Dios mío. Excelente comienzo para expertar. Ponernos más activos, ¿verdad? Así que vamos a hacer un ejercicio en el piso. Vamos a poner de manera lateral, 45. Y vamos a hacer los famosos dead hook. Aquí, como que fuéramos una cucarachita. Ahí. ¿Se han dado cuenta cómo mueren una cucarachita? Ahí. Vamos, vamos. Pierna y brazo. Levantando el torso, despegando los hombros del piso. Contracción del abdomen. Y ahí. Respiro. Inhalo, exhalo. Brazo y pierna derechitos. Muy bien. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Descánsalo. Ahí. Este está sencillo, pero se siente especialmente ahí, en el abdomen. Listo. Vamos. 30 más. Eso. Una vez que ya tengas el ejercicio, puedes acelerar ahí el ritmo y hacerlo cada vez más rápido. Más intenso para ti. Si vienes aumentando, por supuesto, tómate tu tiempo. Si necesitas descansar durante los 30 segundos, descansar. 3, 2, 1. Esas últimas duelen. Vamos a tener 10 segundos de descanso. Respira. Respira. Y vamos de lado. Últimos. Eso. Vamos a ahorrar el ritmo. Eso. Uno tras otro. Avienta esas piernas. Arriba, abajo. Ahí. Vamos a estos últimos segunditos. Ánimo en el ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Ay, lo vio. Ya se sintió. Muy bien. Bueno, toca uno de cardio otra vez. Vamos a cerrar nuestro corazoncito. Facilito. Jumping jacks. ¿Ok? Se trata de llevar nuestros brazos arriba, abajo. Coordinando con los pies. Siempre trata de amortiguar. Caer suavecito. Y aquí puedes modificar. ¿Ok? Quitando los impactos en tus rodillas. ¿Lista, Rosy? Listo. Ok. Vámonos. Arriba. Venga. Eso. Mantén tu respiración constante. Con gran movimiento. Agarra un ritmo. Y mantén ese ritmo los 30 segundos. Vamos. Vamos. 15 más. Eso. Sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos, vamos. Tres, dos, uno. Excelente. Descansa. Recupera. Respira. Uno. Vamos por el segundo round. Venga. Arriba. Vámonos. Vamos. Eso. Vamos. Que estos brazos vayan desde la cadera hasta arriba de tu cabeza. 10 segundos más. Ahí estás contrayendo abdomen también. Vamos. No lo aflojes. 5 más. Aprieta todo tu cuerpo. Tiempo. Excelente. Nos queda uno más, chicos. Vamos. En 3 segundos. 2, 1. Arriba. Vamos. Vamos, vamos. Bien apretadito todo el cuerpo. Las piernas, el abdomen. Los brazos. Todo. Queda. Aprieta. Muy bien, muy bien. Vamos. 10 segundos más. Sigue, sigue, sigue. 5 más. 5 más. 3, 2, 1. ¡Bien! Buenísimo. ¡Ay! Este me gustó. Eso está padre. Muy bien. Vamos a hacer uno que es igual, uno de mis favoritos. Vamos a combinar una B, así como formando una B con nuestras piernas. Toco, apoyo talón, subo cadera y toco talón. Y otra vez. Atrás, B, regreso, apoyo talón, subo cadera y toco el talón. ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Vámonos, tres, uno! Eso. ¡Let's go! Tío. Toco. Eso. ¡Uh! Peso pie. Peso pie. ¡Ay! Eso. Uno. Dos. ¡Uh! 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 ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Eso está bueno! ¡Ven equipo! ¡Uh! ¡Uh! Coordinación también. Mucha coordinación. Vamos, vamos. Vale. ¡Let's go! Atrás. Sigo. Toco. Toco. Vamos, si no puedes levantar mucho, toco aquí y otra vez. Arrigo. Muy bien. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Ay, ay, ay! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dios! ¡Ay! Muy bien. Este último. Buenísimo. Vamos a alternarlo. Uno y uno. Dale. De hecho, me está primero en el pie. ¿Listo? ¡Vámonos! Vamos. Uno. Ojo. Eso. Dio. Cambio. Ojo. Dio. Arriba. Toco. ¡Uh! Cambio. ¡Ah! Muy bien. Vamos. Diez segundos más. Arriba. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Dios. ¡Vamos, Mari! Arriba. ¡Y! ¡Listo! ¡Ay, está bien! ¡Muy bien! ¡Lo sentí, lo sentí! ¡Lo sentimos! ¡Ay! Muy bien. Vamos a acelerar de nuevo ese corazoncito. Vamos a trabajar los skaters. Esquiadores. Ponte tus patines, ¿verdad? Y vamos a ir de un lado hacia el otro. Trata de dar el salto lo más largo que puedas y caer como solamente con una pierna. ¿Ok? No hacemos el movimiento aquí cortito, sino trata de expandir ahí. Hacia un lado y hacia el otro. Eso. Vamos. Los brazos nos sirven de impulso para ir lado a lado. Salto. Eso. Imagínate que en el centro hay un espacio, hay un hoyo que tienes que estar brincando. De un lado hacia el otro. Eso. Vamos. Cinco más. ¡Tres, dos, uno! Bueno, bueno. Y una vez que repensamos, más rápido. ¡Venga, listos! ¡Let's go! ¡Vámonos, vámonos! Inhala, exhala. Recuerda que ahí el abdomen también está trabajando y está contraído. ¡Uy! Y se siente también en la pierna. Vamos, diez segundos más. Eso. Inclina tu pecho al frente. Y dale al braseo. Tres, dos, dos. ¡Tiempo! Uno más. ¡Ay! Uno más de estos. ¡Vámonos! Se siente también en el glúteo. Sí. ¡Uh! Apriétalo. ¡Vámonos! ¡Santo! Venga, uno tras otro. ¡Bincadito, brincadito! ¡Quince más! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Diez más, diez más! ¡Let's go! ¡Uh! Eso. ¡Vamos, cinco! ¡Aguanta! Tres, dos. ¡Tiempo! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Uy! Muy bien Excelente Último de abdomen Vámonos Último Vámonos Aquí están Vamos a hacer Igual Aquí Me siento Esto va a ser Uno, dos Y otra vez Otra vez Uno, dos Y atrás ¿Listo? Let's go Facilito A cerrar Vámonos Uno, dos Muy bien Ahí Vamos Levanto Con la fuerza del abdomen Y lo repito Una y otra vez Atrás Lado Lado Vamos Al momento de hacer este Trabajamos Aquí vamos Los tres oblicuos Por ende Le vamos a tratar de girar El torso Que no solo sea El brazo ¿Verdad? Sino girar completamente Ahí Vamos Atrás Arriba Uno, dos Aquí Uno, dos Uno, dos ¿Listo? Vamos Ánimo ¡Uh! Sigo en el gym Vamos Más rápido Atrás Subo Uno Uno, dos Atrás Uno, dos Vamos Eso Aquí sería una forma básica Mantener los talones en el piso ¿No? ¿Verdad? Para ayudarnos Si gustas Despegar los talones del piso Mejor Vamos Arriba Listo Vámonos Me quedé Me quedé Eso Uno, dos Arriba Uno, dos Uno, dos Uno, dos Eso Sigue Vamos Diez segundos Arriba Vamos No te detengas Es para el final Se acabó Se acabó Pero que les parece Si hacemos un bonus Un bonus Vamos a aventarnos Todo un set De posición de plancha ¿Va? Podemos hacerlo Aquí nuestros codos Aquí Alineando Nuestro hombro Con nuestro codo Ojo En la posición de plancha Recuerda Que no es tu cadera arriba Sino Vas a hacer como Una cruchita Ahí Para proteger Y activar Abdom Vámonos Treinta segundos Ahí abajo Eso Muy bien Recuerda Que estamos trabajando El abdomen ¿Ok? Trata de conectar Con ese músculo Y mantente ahí Enfocado Dale 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 Diez segunditos Ahí Si nos vemos Muy bien Ahí está bien el reloj Muy bien Vamos Vamos Seguimos Muy bien Tiempo Ahí Recuperamos un poquito Eso ¿Cómo vamos chicos? Ahí en casa ¿Listos? Tres Dos De nuevo Arriba Arriba Otros treinta Excelente Inhala Exhala Muy bien Levanta tu cadera ¿Ok? Como que metes Hacia adentro Y ahí vas a sentir Como tu abdomen Se activa Y respira Inhalando Exhalando Muy bien Contrae Muy bien Cinco más Dos Uno Suelta Abajo Al piso Uff Ay Bien Diez segundos De recuperación Este ejercicio Es buenísimo Para fortalecer Esa área abdominal Vamos arriba Venga de nuevo Eso Lo importante Es que siempre Mantengas buena postura En tu cuerpo En tu cuerpo ¿Ok? Excelente Si sientes presión En tu espalda Baja Puedes descansar Acomodar Tu postura Y subir De nuevo Vamos Y vas comenzando Hacia poquito Trata de soportar Lo más que puedas Descansa Y otra vez Tres Dos Abajo Muy bien Nos quedan dos más Así es como vas a ir Fortaleciéndote ¿Ok? Exigiéndote Esforzándote Y practicando Vamos arriba De nuevo Eso Muy bien Respiramos Excelente Aguanta Muy bien Quince segundos más Excelente Ya casi Vamos 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 Lucha Eso Aprieta No te rindas Que nos quedan cinco Vamos por esos últimos Tres Dos Uno Y Ahora sí Terminamos Chicos Excelente ¿Cómo nos fue? Bien Rosy Buen trabajo Ahí en casa Recuerden Muchachos Que el acondicionamiento Es solamente Con práctica ¿Ok? Si una vez Que comenzaste Esto ya es como Para toda tu vida ¿Ok? Todos los días Trata de mantenerte Constante Y esforzándote Día a día Un poquito Cada día Es lo que cuenta Vamos a estirar Un poquito Ya que estamos En el piso Relajar Nuestro abdomen Cadera abajo Mirada arriba Inhalamos Exhalamos Y llevamos cadera Para atrás Estiramos nuestros brazos Al frente ¡Ay! Que rico Esa sensación Después de haber Echo ejercicio Siempre 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 Te va a cambiar Tu humor Te vas a sentir Más feliz Más contento Y por ende Pues vas a ser Más productivo En tu día ¿Verdad? En tu día a día Vamos a llevar Este brazo arriba Cambiamos al otro lado Eso Estirando los oblicos Muy bien Vamos a una posición En B Levantamos la cadera Hacia arriba Tocamos La punta De nuestro pie Acercando pecho Hacia la rodilla Y vamos al otro lado ¿Ok? También en la flexibilidad Cada vez trata De empujarte Un poquito más Muy bien Subimos lentamente Respirando Inhalamos Exhalamos Una vez más Toma aire Inhala Exhala ¡Y listo! ¡Buen trabajo equipo! ¡Listo! ¡Listo Rosy! ¡Nos vemos en lo próximo equipo! ¡Eh! 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 ¡Eh!